Van 0-0, ¿cierto? ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¿Usted no ha arreglado así? Sí, ese es mi celular. ¡Sácalá! ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? No, es que llegué a leer el mensaje del que ganó mucho. No, es que se contesta porque sé que ellas no sirven ni el partido de viernes. ¡Bastardinas! ¡Bien! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Gracias! Oiga, que si Tomar hizo... ¡Sí! ¡Segurre! ¡Ay, me hizo mucha alcanza, pero no salgo a esto! ¡No, ya tengo entrenamiento! ¡Pásame el pantalón! ¡No, mentiras! ¡Grabas un momentico! Apenas pueda le digo, pero es que se ve porque también estoy parando otras cosas. Si no, pues no. Lo enc ruining for the Diner 45. Opa! Y a afe! No ¡D sins! No calles caer. Loens, duOO! ¡Grabas, duOO! Chargera, cargallo! ¡Fuego! 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 ¿Estáis saltando? Sí, ya está saltando. ¡Gracias! 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 Ahí está Marisol Yo pensé que no estaba Péguenle a ese señor Duro, duro Sí, cierto que sí ¿Cuánto va, profe? ¿Cuánto va? ¿Quién va a haber marcador? Sí Marcador 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 Va a usarlo Siete, cinco Siete, cinco Negro arriba Sí, sí, sí Los barcos ¿Y qué? La monotona ahora Es como los barcos Estaba de bola ¿Siguen iguales, cierto? Sí, muy bien Siete, cinco ¿Eso fue como y dónde está la ruta? ¿Ya viste la película? Sí Bien, Camilo Bien 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 Qué buen pase Yo no sé si Camilo nunca la sube Si no va a ser como el pase Sí, es más a ver Ahí tenía comado No, pero es más Sí, pero no se comaba No, pero él tenía más entrada Sí, Camilo tenía más entrada Era más, era más suya No, era más Pero es que estaba en el aro Pero es que estabas ya solo No, ya No, ya No, ya Muy bien Muy bien Muy bien Sí, por uno Ocho, cinco Ocho, cinco Arriba Neto Esa muna estaba Sí, ¿sabes quién es esa muna? Sí Sí Es que si ha señalado a la tienda, ya no se van a hablar Quizá hay nada que no se vea Pero yo se vea Pero ¿sabes? Sí 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 Y en que la María no se me confía ¿sabes? Sí Entonces que toda, toda Toda ya se posteó Perdiado Sí Corre, las botes Corre para que la pase No 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 ¡Ay, amor! ¡Qué es estota! Te la grabé ¡Ay, por mí! ¡Bien! ¡Bien, amor, bien! ¿Diezos? ¿Por mí qué grabó las diez? ¡Diez, cinco! ¿No sabes por qué? Yo siempre se las grabo ¡Ya es por mí! ¡Grabó las diez! ¡Fastíguenlo! 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 ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, Diego! ¡Ay, ay, ay! ¡Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡De vuelta! ¡No, bien, le bajaron, ¿sí? ¡No, bien, le bajaron! ¡No, bien, le bajaron! ¡No, bien, le bajaron! ¡Uy, qué pico! ¡Y se muere! ¡Ay, señor! ¡Ay, no! ¡Este era de jocita! ¡Y el 7! ¡Otra vez, don Andrés! ¡Vuelvo a hacerla! ¡Qué bien! ¡Ay, María! ¡Qué bueno, Pablo! ¡Muy bien, Pablito! ¡Era un pase! ¡Un pase del otro equipo! ¿Ven? ¿Me traes un todo rico? ¿Me traes un todo rico? ¿Por eso? ¿Tráigame un todo rico? ¿Tengo un billete de 100? ¡No! ¡Ah, paga por Necky! ¿Ya te pagué? No, paga ya en la tienda por Necky ¿Te traigo? Y yo, un todo rico Barbecue, por favor ¡Qué buen pase! ¡Bien! ¿Él es Pedro? ¿Fernando, él es Pedro? No, ¿Quién es Pedro? Con Andrés Bueno, está ¡Fuéltenla! ¡Qué bien, amor! ¡Tómala! ¡Tómala, Fe! ¡Ahí! Muy bien, muy bien Bien, Iván Iván, vio por acá Vino, se despide por acá ¡Acaa! ¡Ven, señor! ¡Vamos, vemos! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablito! ¡Pase eso! ¡Ya no es necesario! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Muera en tres! ¡Bien, dos segundos! ¡Vamos, vamos! Si, si, si Cuidado con el rayo No necesitamos para el fin de semana A América se le olvida Pero van dos a noves, si Creo Según mis cuentos, si Vean la otra boba Que vaya a sentar el charchiste ¿Cuántos? 11 Muy bien Bien ¡Fastígalo! ¡Fastígalo! ¡Se levanta bien! ¡Está bien! Ahora se nos quedan. Es que a mí no les gustó... Acá a mí nos gustó tu pasas... me mañodo arcofón, pero también pudiendo partir abajo. ¡Fastígalo! Esa es la pasaja que tú aigan la acción. Te guapo, cuando duerme... Cuando hice la acción, yoATTICAN SACUN preguntas por que es muy fácil exactamente esto. porque yo cuando partió pero no sé o sea no sé pero tú entrenas los jueves no no entrenas no estoy entrenando ¿por qué? pero Brayita no estaba yendo por allá a no sé dónde ¡Fastílalo! pero este el puesto último dijo que me iba a pagar la minción entonces yo pago si eso es para la minción la juego por la vez ¡Muchas gracias! entonces pues yo dejé para que me traiga la minción ¿cuál fue? pero si no sé no me preocupes si pero es que ya tengo que ir si quiero la venta sino entonces no no aquí a la minción pero ¿es que me dice Michael? que sí ¿es que me dice? ¿es que me pasa mañana? no muñeco porque ya tengo partido un día no entonces la otra se va a ir ¿sí? es que por eso es tan importante es que no puede ser el marcado no, 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 no no, 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 no pues así siempre hacen ¿no? sí tiene a Camilo ¡bueno! bueno bueno ¿es que faltó un poquito o menos? sí ¿y en vez de así? sí acá lo mismo usted le pega como muy duro allá en el granto también no, sí a comparación de la 93 ya comenzó a botarse al piso me regalaron dos dedos no, no den que no den ¿por qué por encima? o sea ¿listo? ¿por debajo? yo no sé pues qué buen pase arriba ay, marica uy ¡Ay, Camilo! ¡Viene a Camilo, a Camilo! ¡Uy, qué bonita! ¡Bien! ¡Muy bien, ahí van! ¡No se nota mucho la costumbre de hacerle barra a Falcons! ¡No, pero qué? ¡Bueno, la semana está con ahí! ¡No! ¡De hecho, recuerda que no necesitas pasar! ¡No! 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 ¡ ¡Ah! ¿Y él es el amigo? ¡LASA! ¡Qué berraquera con usted! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cierra los caminos! ¡Ay, carajo! ¡Qué hermosa, querida, querida, querida! ¡La que vino me ha hecho a pasar! ¡Excelente! ¡Sí! ¡No, esa es aquí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡No, y no está como... ¡Está lloviendo! ¡No, no está como... 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 ¿Qué hacen mis papillos? ¡Sí! ¡Qué buena fue! ¡Sí! ¡Vamos, Perchito! ¡Qué buena! ¡Ferminela! 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 ¡Ay, amor! ¿Qué? Es que... ¡Corra! ¡Corra! ¡Ferminela! 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 Pero ese equipo no es tan fuerte. Este no. Lo único es que Mike les da mucho aire. Les da mucho aire. Entonces no la atrena ni eso. Por eso es que pasa. Aquí se pasa, sí. Cuando les ganan a cualquier otro equipo. No sé los nombres porque yo sé que es ahí en el cívico. Casi todos los partidos son como a las 7. No, ya, miro que más. 22. Ah, han hecho más estas, ¿verdad? Sí, pues en el mismo caso van a meter uno. ¡Aquí dos! ¡Aquí dos, cada año! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos, cada año! ¡Aquí dos, cada año! ¡No, no! ¡Aquí dos! ¡Qué buen pase! ¿Qué son los dos? ¿Qué son los dos? ¿Qué son los dos? ¡Ay! 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 Por eso aquí lo que pasa es que es David de Confirma! Se ha venido. David de Confirma, ¡sí! Le dijo desde... Yo no sabía que el presidente de alguna dependencia ¡Gracias! ¡Ahí está el balón! ¡Ahí está el balón! ¡Buena! ¿De una? No, no, no ¿Puedes platicar esto? Sí, sí Pues sí, cantaba lo que era No, 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 no Nosotros ya habíamos cortado varias veces Espera como que se quede Que quede grabado ese Diego Escochino Y pues eso es rápido Y nosotras ya habíamos cortado ¿Qué le hice? Un emperador 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Marika! ¡Dela, rápido! ¡Qué buena! ¡Linda! ¡Ay! ¡Shíj– ¡Suscríbete! ¡Manletstedre,ra armándoros! ¡Time! ¡Anadita ! ¡Diz, dos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay marica! ¡Cójala! ¡Bien! 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Pablo? ¡Bien, amor! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, caramba! ¡Muy bien, amor! ¡Uy, qué bien! Iván también ya le cogió el tiro ese abajo. ¡Y, caramba! ¡A! ¡Dale! ¡Dale, amor! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Con Pablo? ¡Qué bien! ¡Amor! ¡Muy leído! ¡Bien, amor! ¡Bien! ¡Qué pecado! ¡Ese Pablo es una caspa! ¡Qué bonita! ¡Bien! ¡Qué bonita! ¿No han cambiado de cancha? Creo que este es el cuarto, ¿no? ¿Qué tiempo es este? ¿Cuarto? ¿Cuánto va? Este es el 1.22 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, marica! Lo empujó el mismo compañero ¿Dónde está el canguro Andrés? ¿Dónde está el anillo? ¡Sí! ¡Por ahí está Santo D! ¡Es un vaso! ¡Ah, sí venía a grabar! ¡Es un vaso! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡No! ¡Se lo peor! ¡Aplausos! Perdón ¿Cuánto vale el score? ¿Qué cuarto es este? ¿Cuánto vale el score? ¿Se acabó el partido? ¿Se acabó el partido? ¿Se acabó el partido?